Hola, mis compañeras Almendra Córdoba, Elsa Domínguez, Yulisa Bermúdez y yo, Diana Guadarrama, creamos un grupo de Facebook donde invitamos a docentes y padres de familia con el propósito de informarlos sobre el bilingüismo. Cubrimos los temas de quién es bilingüe, el bilingüismo temprano, bilingüismo tardio, las formas de pruebas, los aspectos sociales del bilingüismo y los programas bilingües. Ahora, la profesora Almendra nos hablará sobre quién es bilingüe. Como mencionó la profesora Diana, el tema que me tocó a mí fue acerca del montrún de quién es bilingüe o quién puede ser considerado bilingüe. Como mi primera publicación en el grupo de Facebook, decidí hacer una encuesta para informarme a mí misma de las diferentes opiniones de nuestros padres de familia y maestros acerca de la importancia del tener el programa bilingüe en las escuelas. Como podemos ver aquí, muchos de nuestros miembros nos dejaron saber que sí era importante el programa bilingüe. Al igual que una profesora nos dejó saber que todo dependía si era bilingüe o dual. En continuación con nuestra encuesta y las opiniones de nuestros miembros, decidí publicar esta pregunta en general para todos, queriendo saber sus opiniones acerca de quién es bilingüe o en sí una opinión en quién ellos consideran ser bilingües. Aquí pudimos ver diferentes respuestas que nos contestaron nuestros miembros, al igual que mis comentarios a sus respuestas, para poder informarlos acerca de las diferentes maneras en las que una persona puede ser considerada bilingüe. Como Grosh Yen y Hao Yen identifican una persona bilingüe, y informarles de estas formas y dejarlos saber que no se necesita un conocimiento tan grande para ser bilingüe en este país. Quise crear otra encuesta para nuestros miembros, para que nosotras como futuras profesoras bilingües, nos pudiéramos enterar de las edades en las cuales nuestros miembros aprendieron el español. Muchos de ellos lo aprendieron desde que empezaron a hablar, pero unos cuantos lo aprendieron en la primaria, porque el inglés era un idioma más fuerte en sus hogares. Al igual, me quería informar acerca de sus idiomas natales. ¿Cuál fue el idioma que aprendieron primero? Y por eso también construí esta encuesta acerca de esa misma pregunta. Como podemos ver aquí, muchos de nuestros miembros tienen el español como su idioma natal o su primer idioma. Me gustó mucho poder informarles a nuestros miembros acerca de las diferentes maneras en las que podemos identificar una persona bilingüe. Y dejarles saber que no se requiere tanto conocimiento de un segundo idioma para ser considerado bilingüe. Y ahora, la profesora Julissa nos hablará del aspecto social y tipos de programas bilingües. Muchas gracias, profesora Almendra. Primeramente, yo informé a los profesores y padres de familia acerca del propósito de nuestro grupo, invitándole a compartir sus opiniones acerca del bilingüismo. Mi primera publicación fue con la idea de informar a los padres de familia acerca de los programas bilingües sustrativos como el de ESL o de transición, y de los programas aditivos como el de doble camino. Después de que los padres de familia entendieran la diferencia entre estos programas, ellos coincidieron que los programas de doble camino son los más efectivos en crear estudiantes bilingües, ya que su enfoque es en ambos idiomas. Sin embargo, las docentes y los padres de familia están al tanto que hay una gran cantidad de estudiantes en programas de ESL o de transición. Esto realmente los entristece, ya que ellos quisieran que sus estudiantes dominaran los dos idiomas. Ellos quisieran hacer algo más por sus estudiantes fuera del aula. Yo les recomendé la editorial Arte Público Press, que contrata solamente autores que son hispanos y publican libros bilingües. Yo recomendé esta editorial porque, como los autores son hispanos, entonces ellos tienen una idea clara de la cultura auténtica que tienen los hispanos y podrán lograr que los estudiantes se sientan conectados con su cultura y tendrán la oportunidad de leer estos libros en casa si sus padres los compran en la página de Arte Público Press o también tienen la opción de encontrarlos en las bibliotecas públicas. Así, los estudiantes podrán practicar ambos idiomas en su hogar. Además, también discutimos el aspecto social del bilingüismo en los Estados Unidos y les recomendé la estrategia del translingualismo a los docentes y me tomé la oportunidad de informar a los padres lo que esta estrategia consiste y cómo ayuda a sus estudiantes a hacer conexiones entre los lenguajes, y cómo nos explicó el erudito John Cummings. Por último, a los docentes les compartí la página de internet llamada Initiative on Emerging Bilinguals, ya que esta página contiene una variedad de estrategias del translingualismo y además les da consejos a nuestros docentes de cómo apoyar a nuestros estudiantes bilingües emergentes y conocer sus raíces, su cultura, para así poder ayudarlos en el proceso académico. Y ahora la profesora Diana Guadarrama nos explicará un poco más acerca de los programas aditivos como el de doble camino y del aspecto social del bilingüismo en los Estados Unidos. Yo tuve la responsabilidad de informar sobre el programa del lenguaje dual y el programa bilingüe de transición. Expliqué que el programa bilingüe de transición se enfoca en que los estudiantes aprendan el inglés y no se enfoca en que los estudiantes no pierdan su lengua natal. En cambio, el programa del lenguaje dual se enfoca en que los estudiantes permanezcan con su idioma nativo y aprendan una segunda lengua. Los padres de familia y docentes comentaron que el programa dual no es muy común en las escuelas ya que existe una gran escasez de profesores bilingües. También añadieron que en este país el idioma de inglés es el idioma mayoritario y por eso el bilingüismo no es muy reconocido en muchas ocasiones. Yo les informé que así es, el inglés es el idioma mayoritario, pero es muy beneficioso ser bilingüe y sería ideal que más escuelas tuvieran la oportunidad de ofrecer estos programas. También tuve la responsabilidad de cubrir el tema de los aspectos sociales del bilingüismo. Le informé al grupo que por circunstancias de la vida y cuestiones políticas, muchas veces la gente aprende un segundo idioma y se convirtieron bilingües por esas razones. Expliqué, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos la lengua mayoritaria es el inglés. Muchas personas que inmigran a este país por varias razones son casi obligados a aprender el inglés por necesidad de sobrevivencia en este país. Estos son los aspectos sociales del bilingüismo. Ahora la profesora Elsa Domínguez nos presentará sobre los tipos de pruebas, el bilingüismo temprano y el bilingüismo tardio. Gracias. Debido a Montrull, hay dos tipos de bilingüismo que son el bilingüismo temprano y el bilingüismo tardio. Le informé a los miembros del grupo sobre la gran diferencia de estos términos y también decidí preguntarle sobre su opinión en el efecto que la edad de uno tiene con el aprendizaje de un nuevo idioma. Después de leer los comentarios, aprendí que la mayoría de los miembros del grupo están de acuerdo que la edad de uno afecta al aprendizaje de un nuevo idioma. Es cierto, si uno aprende un idioma a una edad menor, es más probable que tengan más facilidad con el idioma, pero no significa que no puedan aprenderlo a una edad mayor. Incluso es por esto que decidí publicar información sobre este tema. El propósito de esta publicación fue para demostrarle a los padres y profesores que nunca es muy tarde aprender un nuevo idioma. Aunque el hijo de uno tenga más de 12 años, aún pueden aprender un nuevo idioma y considerarse parte del bilingüismo tardio. El siguiente tema sobre el que hablé en la discusión fue sobre las formas de medir el dominio de un idioma de uno. Le informé a los miembros del grupo sobre pruebas con referencia a normas y también de pruebas con referencia a criterios. Estas pruebas pueden ayudar a padres y profesores a entender cómo se mide el conocimiento de un concepto en distritos escolares y también en el estado de Texas. El propósito de esta publicación fue para ayudarles a los padres y a los profesores a tomar acciones como asistir juntas escolares en donde toman decisiones de cómo evaluar a los estudiantes. Es importante usar la voz de uno para expresar cómo se sienten y también poder explicar la razón por la cual piensan y se sienten de una cierta manera. La evaluación de un niño debe ser justa y efectiva y por esta razón, padres deben estar conscientes de cómo usar su derecho a expresarse en relación con distritos escolares en el estado de Texas. Gracias a la creación del grupo llamado el Bilingüismo Académico en Facebook, mis compañeras y yo tuvimos la gran oportunidad de informarles a varios padres y profesores de varios temas relacionados con el bilingüismo. Los miembros de este grupo aprendieron sobre quién se considera bilingüe, el aspecto social, tipos de programas bilingües, la diferencia entre el bilingüismo temprano y el bilingüismo tardio y finalmente aprendieron sobre las pruebas, referencias a normas y referencias a criterios. Como personas bilingües, es importante que tengamos esta información en mente. Esperamos que todos los miembros de este grupo hayan aprendido información relevante a sus vidas y lo usen en casos necesarios. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que usted haya aprendido un poco sobre cómo usar una manera creativa para informarles a otras personas bilingües a través de las redes sociales. Gracias por ver este video.